¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a estos 25 Yardas, la experiencia de verano que decidimos realizar para virar un poco nuestro contenido y comenzar a ver un poco los lugares turísticos que ofrece nuestra provincia. Pero antes que nada, te quiero presentar a una voz que vos ya conoces, al relator oficial de 25 Yardas, el clásico. Javi Mallano, ¿cómo estás? Gracias, Gavi. Acá, 6 de la mañana, negro, me han levantado a la fuerza y me pongo a fijar así alrededor. Te levanto, para, para. No hay ni una cancha de hockey, ni un palo de hockey. No, 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 es que hemos decidido cambiar un poco el programa, pero eso de que recién te levantas, no me mientas, para mí que venís de caravana. No, la información no hubiera estado presente, aquí tenía el compromiso con la gente de experiencia de verano de aceptar este nuevo desafío como invitado especial. Así es, es un nuevo desafío porque vamos a estar recorriendo lugares turísticos. ¿Qué tiene que ver con el hockey? No sé, pero la verdad, tenemos que hacer algo en el verano y mucho movimiento de hockey no había, así que algo turístico para descansar, disfrutar. Te digo que de todos modos, para arrancar como primer programa, eligieron un buen lugar, ¿no? Porque arrancas en el Cerro Bodesis, automáticamente Cerro de las Rosas, mujeres lindas, buenos cuerpos, buenas curvas. ¿Estamos ante un monumento? Terrible, una mujer increíble. Estamos precisamente ante la mujer urbana, inaugurada en 1999 y creada por el artista Antonio Segui. ¿Antonio Segui quién fue? ¿Querés saber un poco de él? Bueno, él es cordobés, reconocido internacionalmente por sus esculturas, por sus pinturas, por sus dibujos. Él nace en 1934 en nuestra ciudad y luego se traslada a París, en donde reside. Tiene esculturas como esta en diversos lados del mundo. ¿Qué quiso representar con la mujer urbana? Bueno, quiso representar precisamente a la mujer que sale despojada de su casa después del liberalismo que surge. Para que aquel productor, tengo un problema interno del productor. ¿Productor? Venga, muéstrase en cámara un poquito. ¿Cómo querés que se haga? Victoria, no te lo parece. Bueno. Como toda mujer tiene poderoso volumen, y hablando de volumen, de curva, ¿vamos para la sierra? Vamos para la sierra, vamos a buscar mujeres en serio. No. No. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en el dique San Roque, que fue inaugurado en 1890 y en su época, cuando se construye, era el más grande del mundo. El ingeniero que dirigió esta obra fue Carlos Casafus y el contratista Vial Mace. Para construir el primer paredón del dique se utilizaron por primera vez cales de la zona. Por esa razón se dudaba acerca de la estabilidad del mismo. En 1892 el gobernador Manuel Pizarro procesa a Vial Mace y Casafus y los encarcela por 13 meses. El paredón anterior y se decide hacer una remodelación para que tenga mayor capacidad. Se crea el paredón que vemos atrás en 1944. Pero lo paradójico es que se intenta derrumbar el paredón anterior que supuestamente... Estaba hecho porque la cal era floja. Claro, en teoría era así. Se lo dinamita y no se logra destruirlo completamente. Nos estamos dirigiendo camino al predio de Palazzo, donde se va a realizar el Cosquín Rock 2007. ¿Vos viniste a algún Cosquín Rock? Yo fui cuando se hizo en el Plaza Prospero de Molina, donde arrancó todo, hace 6, 7 ediciones creo. Y después lo pasaron acá a la Comuna de San Roque por conflictos que tuvieron con la gente de Cóndor. Continuamos nuestro camino de 25 yardas. Es tempranito, ¿qué hora es? Jamás pensé que esta experiencia de verano me trajera hasta antes de las 8 de la mañana. En medio de lo que es prácticamente un baldío. Sí, el sol se está saliendo. Vemos allá de fondo el dique San Roque y este descampado para muchos desconocidos. Para muchos desconocidos digo, pero en realidad muchos cordobeses han estado en este lugar. Muchos cordobeses y mucha gente de todo el país. Al menos en 3, 4 días, este es el lugar donde se concentra lo mejor del rock nacional, las bandas más populares y se llena de gente. Este es un predio donde entran hasta 20.000, 30.000 personas por jornada. Y este año se va a realizar el show a partir del 9 de febrero hasta el 11. Son tres noches. Noches muy polémicas porque hubo algunos acontecimientos que van a marcar en especial este 2007 el Cosquín Rock. Y hay muchos grupos de rock, muchas bandas no están de acuerdo con que Callejeros haya vuelto a los escenarios. Por eso que Atupecu Macho, por ejemplo, y vídeos como les contamos, han decidido renunciar y no hacerse presente por primera vez. Faltar por primera vez a este Cosquín Rock que fue un poco lo que marcó dentro del rock nacional esta ola de grandes festivales que ahora hay dispersos por todo el país. Así es, Callejeros va a tocar, va a ser la tercera noche. Y bueno, seguiremos recorriendo un poco de este descampado que no hay mucho para ver ahora pero que en febrero está, ya lo sé. Nosotros tenemos un productor que es muy cool, que es muy top, que vino especialmente de la raya italiana para laburar con nosotros. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo el productor? Este es el adecedor de grandes cajas de sorpresas tiene. Los anteojos oscuros para escuchar babasónicos. ¿Son los de Fashion Division? No, estos son los de Tito Merenlo. Tito Merenlo los puso de moda en las décadas del 40, los usó como si estuviera de moda, que son los favoritos de él porque son blancos, entonces ya se juega con su indumenta. ¿Qué más tenés? Después tenés los anteojos, los anteojos de la tía, porque estos son de la tía, el de la tía solterona, que tiene 50 años, Alcira creo que se llamaba. Según él dice Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, para mí es, no, para mí es para ver la novela de la siesta este tipo de lentes. Yo no me quiero imaginar cuando se va a vacaciones, la ropa y la indumentaria que es de este pibe, si tiene 4 lentes para un solo 10 laburos encima. ¿Vos sabés lo más gracioso de todo? ¿Tuvimos cuánto? ¿2 horas de viaje todavía? Capaz que menos, ¿ya se cambió 3 veces los anteojos? No, no tengo idea la cantidad de calzoncillos que había traído en el bolso. Esperemos que cuide la estética así de nuestro provecho. Lo vemos ahí a Jera, haciendo pichín, nos quiso encanotar, dejó la cámara prendida, y lo agarramos nosotros. Vamos a ver cómo salta nuestro camarógrafo. Salta, violeta. Medio peluchín el salto de ese cheque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!